¡Qué rollo, qué rollo, qué rollo, qué rollo, qué rollo, qué rollo, qué rollo! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué quieren, raza? Buenas noches. Aquí tenemos, estamos aquí con una muchachona que ni creen quién es esta muchachona que estamos acá. Nos visitó hoy y vamos a cantar un poquito de una rola muy reconocida que lo conoce todo el planeta Tierra. A ver, ¿cómo dice la canción? Oye, capullo, a todos los quiero igual. Oye, capullo, a todos los quiero igual. Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma. Pero hablemos del negrito sin perder la calma. ¡Eso! Así es que pendientes. Por eso preguntarán quién es esta muchachona. Yo sé que muchos ya lo conocen, pero si escucharon la voz se preguntarán. Y mañana por ahí, amiga. ¡Saluda! ¡Saluda! Y margarita. ¡A toda la raza de Tulcingo del Valle! ¡A toda la raza de Puebla por allá! ¡Puro sabor!